En el parque Carraguagua hay un solar Ahí vive una mulata que tiene mucha sandunga Que cuando lleva la rumba y repica el tumbador Los rumberos gritan, ya llegó Marialao, Marialao Marialao cuenta Marialao cuenta Cuenta que la vieron en la 110 Marialao cuenta Buscando guarapo, semilla y hache Marialao cuenta Según la historia señores Marialao cuenta Ella, ella baila en un solo pie Marialao cuenta María que bonita eres Marialao cuenta Marialao cuenta ¡Gracias! ¡Gracias!